Esquipulas Televisión presenta Palabras reveladas Fundamentos solidarios Consejos extraordinarios Desarrollo personal Un espacio para encontrarte con Dios Queda con ustedes Un Minuto con Dios Un Minuto con Dios Hola que tal amigos Bienvenidos a este segmento Un Minuto con Dios Mi nombre es Ana Lucía de Nieto Y quiero hablarles en estos días Sobre el Día del Cariño El Día del Cariño muchos hablamos Y muchos nos preguntamos que es el amor Y tal vez muchas personas podemos decir Que es el amor Pero hoy quiero decirles algo El único y perfecto amor Que se ha visto en toda la humanidad Es el sacrificio que hizo el Señor Jesús En la Cruz del Calvario Él murió por ti y por mi Y lo hizo por amor En este día podemos decir Señor Jesús te damos gracias Por ese sacrificio que hiciste En la Cruz del Calvario Porque moriste por mí Te pido que también yo pueda amar De la misma manera A mi familia En mi hogar Y en mi vida Los animo para que el día de mañana También veamos otro Minuto con Dios Dios les bendiga Y hasta la próxima Un Minuto con Dios Esquipulas Televisión